Cono Pizza y Pardos Pizza son dos establecimientos de Barranca Bermeja participantes oficiales en el evento de la Pizza del Millón que inicia desde este 19 de junio hasta el próximo 23 de junio en estos dos negocios. Son pizzetas de 25 centímetros y pues la persona que más consuma pizzas en todos los establecimientos se puede ganar un millón de pesos. Bueno, mi invitación es a que se tomen el festival, que desgusten de este producto, que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Que apoyen nuestra empresa barranqueña. Enlace Televisión invita a la comunidad de Barranca Bermeja a estos dos establecimientos de comida que se han destacado en la ciudad por sus sabores en las pizzas y sus innovaciones a la hora de servir sus platos. Cono Pizza y Pardos Pizza va a participar con tres pizzetas de 25 centímetros a 10 mil que son la hawaiana pollo barbecue, la pollo teriyaki y la hawaiana con boca ellos. Súper deliciosas. Bueno, con los sabores que yo voy a participar es la especialidad de la casa que es la especial Pardos y una pizza nueva que nos la están pidiendo nuestros clientes que es la mexicana. Sin duda este es uno de los festivales más esperados por los barranqueños, por eso en Pardos Pizza y Cono Pizza podrán disfrutar de las pizzetas personales de 25 centímetros a tan solo 10 mil pesos.